¿Qué pasó en esa conversión hace más de nueve años? ¿Qué pasó en ese momento? Muchas gracias por la invitación Doris. Bueno, son tantas cosas que me han pasado, pero básicamente el detonante de mi encuentro con Dios por medio de la Santísima Virgen fue el aborto. El síndrome post-aborto, todos los síntomas los padecí. Aflicción, culpa, ansiedad, depresión profunda, vacío emocional. Tenía pesadillas con bebés, escuchaba niños llorando. Y cada vez que veía a un bebé en la calle, yo pensaba en mis adentros, ¿qué edad tendría mi hijo si lo hubiera dejado vivir? Y pues a raíz de mi último aborto, yo no quería vivir. Yo dije, acabé con la esencia de mi vida, que es con la naturaleza de mi esencia. Y pues si acabo con la vida de mi propio hijo, ¿para qué vivir? Y además de muchas cosas que hice, nueva era, era muy esotérica, tuve acercamientos con una persona que estaba metida en el satanismo, santería, brujería, muy fuerte. Pero, amada Rosa, pero uno la recuerda como esa modelo, esa actriz bellísima, que de pronto uno decía, lo tiene todo, tiene fama, tiene poder, tiene dinero, lujos. Entonces, ¿qué más le pedía en ese momento a la vida? Increíble, eso también me preguntaba yo. Yo recuerdo que cuando estaba viajando, estaba en el baño, me miraba al espejo y decía, increíble, o sea, tengo todo lo que el mundo dice que debes tener para ser feliz, y no tengo nada. Entonces, sentía un vacío profundo, inmenso, y entre más escalaba en el éxito, en la fama y que me iba mejor, más vacío sentía. Entonces, me llenaba con cosas materiales, placeres, la vanidad, vanidad de vanidades. Y no, y eso no me llenaba para nada, y buscaba estas salidas, esoterismo, nueva era, y bueno, una cantidad de cosas, yoga, y no, tampoco me daban esa real y verdadera paz que la da Jesucristo. Y de la nada, de la nada, empecé a hacer el Santo Rosario. Yo creo que Dios Padre le encomendó fuertemente a la Santísima Virgen y al Espíritu Santo que me dieran un retiro espiritual con un sartenazo en la cabeza para poder ver mi realidad, ver mi vida que era completamente un caos. Emocionalmente estaba destrozada por todo lo que ya había pasado y había vivido porque todas estas prácticas y todo lo que yo viví, toda la vida de pecado, una vida disipada, pues tiene sus consecuencias. y a raíz del Santo Rosario y de esta experiencia con el Espíritu Santo, de tener una experiencia real, de sentir al Señor, de experimentarlo, de vivirlo, de tener sed y hambre de Él, empiezo a sentir esa paz que sobrepasa todo entendimiento y empiezo a decir lo que está escrito en la Palabra de Dios y eso sí es real porque yo empiezo a leer la Palabra de Dios, Proverbios, Eclesiásticos, los Evangelios, a cantarle al Espíritu Santo, a invocarlo todos los días, a hacer el Santo Rosario, a ver EWTN y todos estos canales católicos que profesan la Palabra de Dios, que alimentan el alma, a escuchar música de alabanza, adoración, yo dije, me estoy volviendo loca. Entonces, ¿el cambio ahí cómo fue? ¿El cambio fue? ¿Fue una lucha muy fuerte de eso del mundo a pasar como a ese otro escenario? Claro que sí, imagínate la contaminación en la que yo estaba, era grandísima. Y la lucha interna. Claro, la lucha interna también fuertísima y esa batalla espiritual contra el mal, porque igual el mal cuando te ha tenido todo el tiempo en sus garras, no va a dejar, no te va a soltar tan fácilmente. Entonces, no ores, no reces, porque miedo a la oración, no. Entonces, yo me tocaba rezar más, batallar para poder soltarme de sus garras y realmente entregarme a las manos de Dios. y confiar plenamente en Él. Entonces, empiezo a vivir un proceso de conversión poco a poco, ¿no? Porque eso no es de un solo... ¿De cuántos años, Amada Rosa? Pues, sigo en esas. Sigo en esas. ¿Desde hace? Desde hace nueve años. Igual sigo en esas porque hay muchas cosas a las que tengo todavía que renunciar, defectos, comportamientos, tendencias que uno tiene en los antepasados, cosas en las que uno es una batalla constante con uno mismo. ¿Por qué soy así? ¿Pero por qué reacciono de esta manera? ¿Por qué? Cosas que pueden ser un poco menos dañinas, pero realmente son un pecado y que debo luchar también conmigo misma y violentarme a mí misma para poder ser mejor y llegar a la perfección, a la santidad. Pues, sigo en este proceso, este proceso de conversiones hasta que estiremos la patica, hasta que Dios nos llame a su presencia y que Dios nos dé la gracia para seguir luchando y poder llegar a la santidad, que es así como Él nos quiere en el cielo, pero sí fue muy fuerte al principio por lo que había mucho pecado mortal. Ya empiezo a entender muchas cosas, a ofrecer mi castidad, a ofrecer mi vida, mi tiempo al Señor, a ser apostolados, a evangelizar, a compartir mi testimonio y mis experiencias de aborto, de castidad, de noviazgo, muchas cosas, nueva era, bueno, brujería, tantas cosas que hay en mi testimonio y, pues, obviamente, ayudar a muchas personitas que me confían sus historias, que me confían sus situaciones para poder, con la ayuda del Espíritu Santo, aplicar el don de consejo y poder ayudarlas también en ese proceso por lo que yo he pasado. Esa adoración de pronto al cuerpo, a la belleza, ¿en qué quedó eso? Pues, usted sigue siendo, obviamente, una mujer muy bella, pero ahora ya lo mira de una manera distinta. Claro, eso fue, yo creo que lo primero que me hizo ver la Santísima Virgen, volvió a mí ese pudor que había perdido en la televisión y en el modelaje, respetar el templo del Espíritu Santo, la castidad, conservarme para ese esposo que Dios tenía para mí, no tengo necesidad de mostrar, ya no soy esa, porque yo era adicta al ejercicio, cinco horas diarias, más spa, más tratamientos de estética, de belleza, una adoración al cuerpo total, un culto al cuerpo, eso era uno de los pecados también, un ídolo que yo tenía. Y pasa, pasa pues ya a un tercer plano, porque igual, ¿de qué sirve cuidarme y pues ganarlo todo acá en este mundo si pierdo mi alma, ¿no? Y ya, pues obviamente me sigo cuidando porque es por salud también, porque tengo muchos problemas de salud, entonces no me puedo subir de peso, no puedo comer ciertas cosas por el colon, por la columna, entonces hay cosas que realmente me tengo que cuidar para poder estar bien y poder viajar, asistir, cargar a mi bebé, son muchas cosas. Ah, bueno, hablemos de algo muy muy importante, y la mamá Rosa se casó hace poco, también tuvo su bebé hace seis meses, ¿cómo ha sido ese regalo de Dios? No, ha sido la bendición más grande de Dios, mira que yo cada vez que comparto mi historia con los demás, siempre hay una frase que el Señor me encanta, que el Señor me la regaló de su evangelio cuando los leía, me acuerdo, no se me olvida, busca primero el reino de Dios y su justicia y los demás llega por añadidura, el Señor conoce los anhelos de tu corazón, el Señor conoce todo lo que nosotros anhelamos desde el fondo de nuestro corazón, y yo simplemente yo le decía, bueno, ¿cuál es tu reino? y lo busqué y él sabía que yo quería casarme por la iglesia, consagrar mi vida, consagrar mi matrimonio al corazón inmaculado de la Virgen, a él, también se lo consagra a San José y a San Miguel, tener hijos, y el hombre que le pidió que le pidió que llegara a mi casa y era mi vecino, del 206 o 204, no recuerdo el número del apartamento, pero llegó al grupo de oración, eso sí, de chismoso, él no sabía tampoco lo que le tenía de parado del Señor, pero fíjate que Dios obra maravillosamente y así Dios ha obrado, sigue obrando y seguirá obrando en mi vida si yo lo permito, porque Él respeta nuestra libertad y siempre le digo, Señor, que nunca me parte de Ti, no permitas que yo me desvíe de tu camino y así fue, me mandó a mi San José, me regaló un hijo que se llama Miguel Alejandro en honor a San Miguel Arcángel y a su papá y ha sido la experiencia más linda, más maravillosa, tengo el corazón así, lleno de amor, derretida de amor. ¿Cómo se ha sentido como mamá ya con todas las cosas del bebé del día a día? Feliz, feliz, renuncié a mi trabajo, trabajaba como funcionaria pública, renuncié a él para dedicarme al hogar, a mi esposo y a mi hijito. Bueno, Madarosa, de pronto, unas palabras para esas personas que se encuentran sin esperanza. Mira, yo llevo nueve años en este camino y también he sentido aridez, siento, y le digo al Señor, ¿dónde estás? ¿por qué no me escuchas? Pero esto no es un camino de sentimientos, de emociones, esto es un camino de fidelidad, de obediencia, de buscar primero el reino de Dios y su justicia y lo demás llega por añadidura. Yo también he pasado dificultades y sigo teniendo problemas, pero a medida que uno confía, si confía más, el Señor, obviamente, se revela con más rapidez. Si yo me entrego más al Señor, sin esperar nada a cambio de Él, el Señor con más rapidez a actuar. Yo lo he vivido porque cuando en esos momentos de desesperanza o de desaliento más que todo, porque nunca pierdo la esperanza, porque siempre está ahí, en esos momentos en que está la aridez, en que uno dice no pasa nada, es cuando más intensa me pongo, porque yo soy súper intensa con el Señor. Entonces, voy al Santísimo todos los días, voy a la Eucaristía todos los días, hago mi Santo Rosario, así no sienta nada, así sienta pereza, así sienta, tenga ganas de tirar la toalla y decía Señor, por favor, dame la gracia de no tirar la toalla y seguir luchando y luchando y luchando porque esa es la lucha espiritual también. La aridez la tuvieron todos los santos, el desierto, pasaron todos los santos, inclusive Jesucristo estuvo en el desierto. Entonces, esas son etapas que Dios nos permite vivir para probarnos también nuestra fidelidad y para también purificarnos como oro en el crisol también para fortalecernos y para para decirnos mira, no me vas a sentir pero ahí voy a estar, no me vas a sentir como antes o te estoy permitiendo vivir esto para que el día de mañana seas un gran testimonio de mi amor por ti. me hizo morir al mundo para ganarme para Él. Gracias al Señor. Así es. Entonces el mensaje Dios, el camino, la verdad y la vida. Así es. Gracias amada Rosa. No, gracias a ti.